El sábado 23 de abril a la madrugada, Emily y su familia llegaron a Barcelona. No arribaron solo gracias al avión y a su tripulación. Llegaron por la unión y el esfuerzo de todos. Clic a clic. Peso a peso. Mano a mano. Colecta a colecta. Post a post. Historia a historia. Estado a estado. Entrevista a entrevista. En el día 11 de la campaña llegamos a la meta y la superamos. Los famosos se siguieron sumando y difundiendo. Santiago Echaga, La Sole, Sofía Sámolo, Juan Car y Nicolás Ruso. Y hasta el Club Latense donando la recaudación de un partido de básquet y la Municipalidad de Cañuelas apoyándonos con el viaje. Y los anónimos también. Ya donamos para Emily, le decían a los papás de ella, en la calle o en el banco, donde fueron muchas veces a llenar papeles para los trámites y las transferencias. En estos días nos emocionamos con tanta generosidad y solidaridad. No solo de los familiares y de los amigos, también la de miles y miles de desconocidos que siguen esta historia. Ahora ustedes, ya son parte, se metieron en la vida de Emily para siempre. Porque empezamos este viaje juntos. Y lo terminaremos juntos. Muchas gracias a Dios, quien ha guiado todas las cosas y nos ha unido a todos, a un pueblo entero. Estamos muy agradecidos y no tenemos palabras, pero sabemos y esperamos que Dios recompense a cada uno con mucho más. Gracias. Gracias.